Hola, soy Solange. Hoy día vamos a hablar de un niño muy especial, el niño excluido. Ese es el niño al que nadie quiere en sus grupos de trabajo, no es invitado a cumpleaños, no se le pasa la voz para ir a planes, a comer, al cine. Es el que los compañeros le dicen a sus mamás cosas como, no le pasen la voz, con él no. De ese niño quiero hablar hoy. Yo en mi terapia como psicóloga he identificado en los padres dos factores que pueden contribuir a tener chicos con problemas para socializar, chicos excluidos. El primero tiene que ver con los papás culposos. Hay papás que sienten que les deben algo a los chicos, ya sea porque trabajo mucho, ya sea porque me he divorciado, porque tienes un hermano que es discapacitado y yo no te doy tanto tiempo a ti, o porque tu hermano o tu hermano es muy lindo, muy deportista, muy brillante y tú no tanto. Cualquiera sea la razón, a veces nosotros como padres cuando nos sentimos culpables tendemos a querer resarcir en los hijos y darnos demasiado, solucionamos demasiado. Entonces, ¿cuál es el problema de dar demasiado a estos chicos? Que ellos empiezan a sentir que el mundo está ahí para servirlos y que ellos son especiales. Un segundo estilo de padre es el papá explosivo, impulsivo. Es el papá que de repente le cuesta a él mismo esperar. De repente me cuesta esperar una cola, me cuesta esperar la luz roja, tiendo a contestar mal de repente a la persona que nos sirve en casa, a la esposa. Estos papás, sin querer, estamos dando un modelo que cuando las cosas no van como nosotros esperamos, simplemente desbórdate. Tanto en el primer caso como en el segundo, dan lugar a chicos que se sienten que son los reyes, que todo va por delante, que ellos tienen sus necesidades, van por delante. O chicos que cuando las cosas no van como ellos quieren, simplemente terminan desbordando sus impulsos, mandoneando, demandando que los demás cumplan lo que ellos quieren, las reglas que ellos quieran y que impongan lo que ellos desean. Entonces, el problema no es el mundo, el problema son los chicos que están demandando que el mundo sea como ellos quieren. Entonces, ¿qué podemos hacer si tenemos un niño que está siendo excluido? Primero, si eres un papá culposo, recuerda que no se trata de ti y de tus culpas, se trata de educar a tu hijo. Segundo, si eres un papá impulsivo, recuerda que la forma en la que tú actúas es la forma en la que el niño va a aprender a reaccionar. Ahora les voy a dar algunas pautas de cosas que pueden hacer con sus hijos para ayudarlos. La primera, no se justifiquen padres. Acá no es que si el chico quiere chimpunes, aprende a decir no porque no corresponde. Los padres muchas veces sienten que tienen que darles, pero acá la idea es que así te sobre la plata, enséñale a frustrarse, enséñale a esperar. Es tu santo, es navidad, si quieres esos chimpunes, vas a hacer algo para ganártelo, vas a hacer un trabajito especial. Es importante que los niños sepan que lo único que es gratis en casa es el amor. ¿Qué vas a hacer para ganarte esos chimpunes? Enséñales a esperar. Ayuda a tus hijos y pon deliberadamente horas de comer específicas, por ejemplo, y enséñales a esperar por esa hora. Ahora, enséñales o ponles horarios limitados de pantalla, ya sea de televisión o de electrónicos en general, y que aprendan a esperar y a terminar cuando ya se les acabó el turno o la hora. Darles propina a partir de los 7 años, es bueno darles propina e incentivar el ahorro, el chanchito, el poner las moneditas y esperar para comprar esos chimpunes. Enséñale a enfrentar las consecuencias de sus actos. Si olvidó o se le acumuló la tarea y es tarde, no lo ayudes. Haz que vaya al colegio al día siguiente y enfrente al profesor. Si olvidó la chompa en el colegio, que al día siguiente vaya con una chompa de deportes o con otra chompa y que enfrente las consecuencias. No lo salves en un juego, enséñale a perder. Y finalmente, la coherencia entre padres. ¿Estamos de acuerdo en lo que queremos para nuestros hijos? ¿Somos coherentes en cuanto a que hoy día castigo y mañana perdono lo mismo? Es importante que ustedes como padres se pongan de acuerdo en qué quieren para su hijo. Recuerda que la casa es el gran laboratorio para la vida. Bueno, espero haberles ayudado, que les haya gustado y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!